Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería decir que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S24 Ok, dicho esto chavales, empecemos Lo primero que haremos será buscar este icono que sería Settings o Ajustes dependiendo del idioma que esté tu celular Entrando aquí bajaremos hasta este icono, vale, que sería Se me olvidó el nombre en español, pero sería hasta este icono de aquí Entraremos aquí, le damos a la primera opción que ahí ya te sale, mira, English, vale Te sale ahí el idioma que está en el celular Le damos aquí el botón verde de más para agregar un nuevo idioma Vamos a buscar aquí, voy a poner Español Cuando le das Español te pregunta Español de qué país Voy a poner aquí por ejemplo Español de México, vale Le damos a la segunda opción para mantener el idioma que estamos agregando Y mira, ya se te cambió el idioma Si le damos aquí editar, selecciona un idioma, le podemos borrar, vale Si le damos editar, vale, arrastramos el idioma de abajo, hacia arriba de la lista que ya está aquí Y le damos aquí para guardar, el celular, el idioma que está en primera opción será el idioma del celular Mira que se cambió al inglés Voy a volver a poner el Español en primer lugar, voy hacia atrás Y se cambia al Español otra vez, vale, pero este idioma lo voy a borrar, vale Y nada chicos, este ha sido el tutorial, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal Un saludo a todos y nos vemos en el próximo videotutorial ¡Suscríbete al canal!